Sigan con afanes electorales, con posiciones más política partidarias que pensando en el futuro del país. Permanentemente recibimos ataques de la oposición, de la nueva derecha, y claro, lo que se ha caracterizado es a través del bloqueo económico en la Asamblea y también los bloqueos de carreteras. Ahorita está claro que hay solamente motivos políticos, estamos viviendo la consecuencia de la electoralización del país. Al país le falta un año y medio para ir a las elecciones, sin embargo ya hay candidatos proclamados y que están buscando sus fines políticos para justamente desestabilizar, desacreditar al gobierno nacional y también a un potencial candidato como es el presidente Luis Arce para tratar de desprestigiarlo, tratar de bajar su perfil para las próximas elecciones, pero hoy vivimos una electoralización innecesaria. Estamos diciendo que es un potencial candidato, que así lo ven los propios opositores. Es por eso el ataque permanente que le hacen al gobierno y tratando de desacreditarlo, pero también tratando de desestabilizar la economía del país buscando el caos. Gracias. Gracias.